Hola, este es el video 2 de la lección 2 del curso procesamiento digital de imágenes y en este video nos vamos a concentrar en el proceso de formación de imágenes particularmente en la interacción de la radiación emitida con los objetos en el video anterior vimos que hay cuatro elementos que intervienen en la formación de imágenes uno es la fuente de energía que revisamos en ese video en este video nos vamos a concentrar en el objeto de tal modo que la radiación emitida por la fuente de energía es reflejada por el objeto y en ese reflejo le impregna información del entorno luego eso pasará por una cámara y de ahí a la imagen del sensor que es el tema de videos posteriores entonces, con los objetos lo que más nos interesa es estudiar cómo la interacción de la radiación emitida con las superficies de los objetos nos van a impregnar de información esa radiación que es lo que llevará la información del entorno que queremos capturar a todo el proceso desde que emitimos la luz con nuestra fuente de radiación y esa luz entra a la escena y se refleja, interactúa con diferentes objetos transparentes etcétera, etcétera alguna de esa radiación va a interactuar con la superficie del objeto que nos interesa que a su vez va a ser reflejada o transmitida parcialmente y va a interactuar otra vez con la escena hasta que llega algunos rayos de luz a la cámara que son los que nos describirán el objeto que nos interesa toda esta cadena es lo que llamaremos la cadena radiométrica de formación de imágenes es decir, todo el proceso desde la emisión de luz hasta la detección en la cámara en el sensor, perdón conocer los detalles de cómo funcionan estas interacciones es lo que nos ayudan a seleccionar configuraciones de escena para rescatar la información que nos interesa capturar de las imágenes entonces, de nuevo, lo que más nos interesa es que la interacción de la radiación con los objetos modifica la energía irradiada y la impregna con la información que queremos rescatar entonces, ¿qué modificaciones tenemos en estas interacciones? pues por ejemplo, alteración de la dirección de los rayos de luz la composición espectral que es muy importante y de hecho fundamental por ejemplo, para darle color a los objetos nuestra fuente de luz puede ser blanca pero cuando interactúa con un objeto lo que llega a la cámara va a ser solo radiación roja, por ejemplo lo que le impregna el color rojo al objeto tenemos atenuaciones o amplificaciones de la radiación emitida efectos de polarización, de coherencia, etcétera, etcétera bien, cuatro fenómenos son los que más nos van a interesar aquí tenemos la radiación emitida por la fuente esa radiación, por ejemplo, dependiendo de su longitud de onda alguna va a poder ingresar a un objeto que nos interesa pero de tal modo que va a ser absorbida o sea, la energía esta en forma de radiación electromagnética por ejemplo, podría ser absorbida y luego pasada a otro espectro, radiación, pasada a otra forma de energía no entremos en detalles otra parte del espectro puede ser o de los rayos de luz que ingresan pueden ser simplemente transmitidos con cierta atenuación al otro lado del objeto otra fuente de radiación puede ser simplemente reflejada del objeto y por ejemplo, alguna de la energía que es absorbida por el objeto de esta radiación puede ser emitida en otra parte del espectro y es lo que llamaríamos la emisión bien, algunas definiciones básicas como flujo radiante que vamos a denotar con la letra griega phi vamos a denotar la potencia total emitida por una fuente o la potencia total recibida por un detector y eso lo vamos a medir en watts la excitancia radiante usualmente es un término que se refiere a las fuentes de energía puesto que es la potencia emitida por unidad de área o sea watts por metro cuadrado y la irradiancia es la potencia recibida por unidad de área también en watts por metro cuadrado o sea, vean que la diferencia entre la excitancia y la irradiancia es simplemente la perspectiva uno es potencia emitida el otro es potencia recibida bien, hay cuatro bueno, más bien serían ocho términos asociados a las interacciones que acabamos de ver son magnitudes adimensionales que dependen en la realidad de la longitud de onda de la radiación que ingresa la dirección de esa radiación y la polarización del flujo incidente y de otras características por ejemplo el proceso de reflexión lo vamos a caracterizar por reflectividad o por reflectancia no son exactamente lo mismo el sufijo este y vida por ejemplo aquí absortividad en vez de absortancia y aquí reflectancia la diferencia entre las vidades y las ansias por decirlo así es simplemente si nos estamos refiriendo a interacciones con una superficie o con objetos completos reflectividad absortividad y otras que ya vamos a ver en las siguientes transparencias se refieren a interacciones con superficies y reflectancia absortancia etcétera son interacciones con objetos completos bien entonces la reflectividad la vamos a denotar con ro la letra griega ro o reflectancia dependiendo de su superficie o objeto se refiere a la tasa entre el flujo radiante reflejado contra el flujo radiante incidente o sea tenemos una superficie y tenemos un rayo incidente y de ese rayo incidente solo parte de la energía va a salir ok entonces el flujo radiante que ya vimos que es potencia aquí este sería phi reflejado este sería el phi incidente la tasa entre estas dos potencias es lo que llamaríamos ro que vean que no tienen unidades la absorptividad es cuánto es absorbido ok que es el seríamos tenemos aquí una superficie una interfaz entonces tenemos el flujo incidente por acá parte de este flujo va a ser absorbido ok entonces este es el flujo absorbido el flujo incidente y la absortividad o absortancia se va a referir a cuánto es absorbido este flujo la transmisividad o transmitancia otra vez dependiendo si es objeto o superficie se refiere a cuánto es transmitido contra cuánto es incidente o sea si tenemos un objeto por aquí ok entonces tenemos el flujo incidente y tendríamos el flujo transmitido por el otro lado ok bien la emisividad es el desempeño de un objeto radiante comparado con un cuerpo negro en principio el cuerpo negro nos representa la excitancia máxima que puede tener un objeto entonces la emisividad o emitancia es cuánta potencia se está emitiendo a una temperatura o está emitiendo un objeto a una temperatura en comparación con lo que emitiría un objeto negro a esa misma temperatura entonces usualmente esto tendrá que ser menor que uno puesto que se supone que el objeto negro es el que debido a la temperatura más radiación emite bien la emisión transmisión reflexión y absorción como he venido mencionando se puede referir a interacciones con superficies o con objetos de algún espesor finito entonces los sufijos ividad o ansia estos dos sufijos los vamos a aplicar dependiendo ividad para superficies y ansia para propiedades volumétricas bien si no tenemos fuentes de energía adicionales a la radiación electromagnética que estamos usando o radiación de otro tipo que estamos usando entonces todo el flujo que ingresa un objeto tendrá que ser o absorbido o reflejado o transmitido de modo que el flujo de entrada o el flujo incidente va a tener que ser igual a la suma de los flujos absorbidos reflejados o transmitidos y si introducimos esta propiedad en las definiciones anteriores quiere decir que alfa más ro más tau siempre tienen que ser igual a 1 o sea absorptividad o absor... bueno estas magnitudes que tenemos aquí la reflectividad absorptividad transmitividad o reflectancia absorptancia transmitancia dependiendo si estamos en superficies o en volúmenes tienen que sumar 1 eso nos permite caracterizar objetos como opacos como ventanas como espejos o como cuerpos negros dependiendo de sus propiedades por ejemplo aquí algo importante es que vean que estamos haciendo explícito que las características de un cuerpo dependen de la longitud de onda de la radiación que incide por ejemplo un cuerpo puede ser transparente para ciertas longitudes de onda pero opaco para otras por lo tanto un cuerpo opaco es aquel en el que lo que emite y lo que refleja es igual a 1 ok o todo lo emite o lo refleja él no transmite absolutamente nada por otro lado una ventana de dial es aquella que que no refleja nada pero todo lo transmite un espejo es aquello que no transmite nada más bien todo lo refleja y un cuerpo negro ni refleja ni transmite simplemente todo lo emite ok bien como interfaz nosotros vamos a definir una discontinuidad en las propiedades ópticas en una distancia tal que sea mucho menor que la longitud de onda por ejemplo cuando tenemos un poco de de agua ok la interacción de esta agua con 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 el aire aquí en esta parte tenemos una interfaz ok y en esa interfaz tendremos las propiedades de refracción reflexión y propiedades intramateriales por ejemplo la refracción la conocemos todos bastante bien de física con la famosa ley de Snell que nos permite calcular que la relación entre estos ángulos del rayo incidente que sabemos también que el rayo es reflejado tiene este mismo ángulo con respecto a la normal entonces la relación entre este ángulo y el ángulo del rayo refractado están dadas por esta relación de senos y la relación de los índices de de refracción que nos caracterizan prácticamente esto está asociado con uno entre la velocidad de la radiación en este medio y esto estaría relacionado N2 con uno entre la velocidad de la radiación en este otro medio bien también tenemos la reflexión donde distinguimos tres tipos reflexión especular lo tenemos en el caso más extremo por ejemplo en espejos o en metales bien pulidos ahí todo el frente de rayos incidentes con un mismo ángulo van a ser reflejados exactamente con el mismo ángulo aquí la longitud de onda de estos rayos es mucho mayor a las asperezas que tengamos aquí en la radiación perdón en la reflexión difusa más bien las asperezas ya andan con un con un tamaño parecido similar a la longitud de onda de los rayos incidentes lo que produce que los rayos cuando interactúan con la superficie se van a reflejar prácticamente todos en diferentes direcciones entonces a eso lo que le vamos a llamar reflexión difusa además tenemos la interacción subsuperficial que la podemos concebir como una combinación de las otras dos aquí más o menos estas dos cosas dan la subsuperficial lo que ocurre es que la radiación entra y aquí tiene procesos de absorción reflexión cambios de ángulo etcétera etcétera donde interactúa con partículas adentro de la superficie y entonces bueno va a salir rayos de luz algunos refractados en diferentes ángulos etcétera pero siempre tendremos también la interacción normal aquí de reflexión por lo tanto algunos rayos se van a comportar de forma especular mientras otros de forma difusa aquí en este ejemplo vemos un típico proceso de simulación de reflexión o de interacción subsuperficial con luces aquí vemos reflexión difusa y aquí vemos prácticamente el efecto de si no tuviéramos más que iluminación ambiental que es completamente difusa pero de absolutamente todas las posibles direcciones bien con propiedades intramateriales tenemos varios casos no voy a profundizar en este tema el típico es atenuación lo que ocurre a los rayos que ya penetran en el cuerpo esto es muy importante por ejemplo en ultrasonido estudiar cómo se va atenuando la onda acústica que va penetrando en tejidos músculos huesos etcétera etcétera y adentro cuando fenómenos asociados con la atenuación serán por ejemplo la absorción o sea que simplemente la energía esa es absorbida completamente o la dispersión que la dispersión tiene que ver con cambios abruptos de la dirección de los rayos debido a la interacción con las partículas de la materia los voy a referir aquí a que estudien un poco más sobre la dispersión por ejemplo contestando la pregunta clave ¿por qué el cielo es azul? con respecto a esto bueno una de las palabras claves en ese fenómeno es el de la dispersión y simplemente los dejo para que busquen la respuesta a esta pregunta en el internet bien también tenemos emisión volumétrica que también tiene que ver con niveles de energía en los cuerpos y cómo se libera eso incluyendo el cuerpo negro y todo este tipo de cosas para finalizar el concepto este de interacción ya que vimos las fuentes de radiación y ya que vimos objetos por ejemplo esto es muy muy utilizado en toda el área de visión industrial si recuerdan la visión industrial es una una de las ramas de la visualística encargadas con utilizar procesamiento análisis visión por computador y todas estas otras disciplinas en campos industriales puesto que en la industria no tenemos suficiente tiempo para poder hacer procesamientos arbitrariamente complejos tenemos que simplificar lo más posible los algoritmos utilizados por medio de acentuar en las imágenes que capturamos todos los detalles que queramos entonces estas son típicas configuraciones no son las únicas hay muchas más configuraciones de escena para capturar ciertos detalles por ejemplo la retroiluminación o en inglés el backlight esto se refiere a poner el iluminador digamos en el lado opuesto de donde se encuentra la cámara este sería el iluminador de tal modo que la luz es emitida hacia la cámara este tipo de imágenes son de altísimo contraste o sea si no hay objeto la cámara prácticamente va a haber luz blanca y si hay un objeto va a haber no va a haber nada y por tanto van a salir píxeles negros o sea con esto lo que acentuamos usualmente es siluetas en objetos relativamente planos el campo oscuro lo que nosotros andamos buscando son detalles con cierta característica angular entonces proyectamos luz bastante direccional de modo que solo en ciertos ángulos de los objetos los rayos de luz van a ser reflejados con el ángulo necesario para que lleguen a la cámara con esto entonces podemos detectar perfiles de forma muy muy exacta el caso extremo es cuando este ángulo tiende a cero y la iluminación entonces en el campo oscuro sale prácticamente horizontal y solo entonces ciertas estructuras bastante verticales nos transmitirían la luz hacia bueno no verticales porque por la ley de reflexión tendría que ser 45 grados la luz nos llegaría a la cámara el campo claro más bien tenemos ángulos ya muy cercanos a los de la cámara tenemos domos de difusión otras características de difusión donde aquí emisores de estos son los emisores de luz emiten luz y este domo se encarga de difuminar la luz reflejada de modo que prácticamente solo ciertos rayos difusos nos lleguen a la a la cámara usualmente usamos difusión cuando necesitamos eliminar efectos de sombras y usamos luces bastante direccionales cuando queremos más bien acentuar reflejos especulares como los que vimos hace un rato en la reflexión especular otras técnicas incluyen por ejemplo la difusión axial donde el difuminador lumínico interactúa aquí con una superficie que tiene buenas características de reflexión en un sentido pero en el otro deja pasar la luz en visión industrial es característico usar filtros de polarización y otro tipo de cosas para poder acentuar en en el tech digital les voy a colocar algunas vínculos a empresas que venden cámaras y objetivos y diferentes estructuras para para visión industrial para ver si si les coloco alguna tarea interesante para revisar conceptos de estos de cómo configurar la escena bien con esto terminamos el segundo video de la lección 2 y en los siguientes videos nos encargaremos de ver los otros dos elementos del proceso de formación de imágenes que son la cámara de los sensores de los